Nadie como tú Me ha besado en la boca Nadie como tú Me ha brindado su amor Nadie como tú Te tiene esta ansia loca Nadie como tú Me dio su corazón Eres mi ilusión Mi cachita de luna Yo te doy mi amor Con gran frenesí Sí, porque eres buena Como te da Ninguna Por eso he de ser Nada más Nada más Para ti Sí, porque eres buena No te da Como te da Ninguna Por eso he de ser He de ser Nada más Nada más Para ti No te da No te da No te da No te da